Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. ¿Puede haber algo más divertido que jugar un partido de fútbol? ¿Qué tal hacerlo dentro de una burbuja de plástico gigante y sin reglas que respetar? Eso de seguro le gana de largo un típico encuentro entre 22 jugadores y en donde el objetivo final es anotar la mayor cantidad de goles. Y si no, que lo diga nuestra compañera Liz Andino, quien disfrutó a lo grande del bubble football. Les presentamos el bubble football, un nuevo deporte que está revolucionando la manera de jugar fútbol. El rey de los deportes ahora se puede disfrutar de una manera diferente. Aunque aquí no hay lugar para remates imposibles, grandes goles por el ángulo o grandes carreras por la banda al estilo de Messi. Hace años que la burbuja inmobiliaria está ahí en España. Y ahora concretamente el fenómeno de la burbuja se ha trasladado a este deporte del fútbol, que es bubble football. Aquí se juega al fútbol pero metidos dentro de una burbuja de plástico gigante y ojo, que todo se vale. Ahora ya estamos listos para jugar al bubble football. Bubble football empieza a considerarse más como un nuevo deporte que una nueva modalidad de fútbol. Las reglas del juego es que básicamente no hay reglas. El principal objetivo es que todo el mundo se lo pase bien, choque, rebote, ruede y prueben la experiencia. En el bubble football el reto es disfrutar sin parar de rodar. Meter goles no es una prioridad, ya que bastante tiene el jugador con mantener el equilibrio. Sin miedo, no hay que tener miedo en este juego. Algunos dan volteretas levantándose al instante por la inercia, pero a otros les cuesta mucho ponerse en pie. ¡Noel, ayuda! ¡Noel, ayuda! ¡Ayuda, Noel! He venido a jugar ya tres veces y la verdad es que no me canso, que siempre te lo pasas bien y siempre haces cosas nuevas. Descargas un montón de adrenalina y recomiendo que lo pruebe todo el mundo porque vale la pena. La primera vez que este deporte vio la luz fue en la televisión de Noruega en el 2011 y desde entonces su expansión ha sido imparable. Hoy ha sido mi primera vez, ha sido fantástico, te lo pasas pipa, porque no es solo el jugar a fútbol convencionalmente, sino que además te metes en las bolas y ruedas, juegas, chocas, no te haces daño y es mucha adrenalina. Así que este deporte ya se practica también en Estados Unidos, Francia, Italia y gracias a estos jóvenes emprendedores que importaron esta burbujeante idea, España ya está en la lista. Nosotros aquí en España lo hemos traído desde hace medio año y estamos también comenzando a promocionar nuestras ligas, distribuir las babels y en definitiva hacer que todo el mundo se lo pase bien. ¡Estupendo para rodar! Una vez que te metes dentro disfrutarás de una emocionante experiencia en la que los choques, rebotes y volteretas no duelen para nada. Esta actividad es para todos los públicos, tanto desde niños pequeños hasta gente más grande, es igual de altura, si eres más delgadito, más grueso. Así cualquiera se anima a entrar a la cancha, no importa si los equipos están integrados por hombres y mujeres. Esto comienza ya, estamos a punto de vivir un duelo de chicos contra chicas. ¿Preparados chicos? ¡Preparados! Adrenalina que fluye a montones. Ese es el tópico de que siempre el fútbol es para los chicos, pero en absoluto. Las chicas también podemos hacerlo, es más, no nos haremos daño, no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya te digo, yo antes cuando me lo he puesto por primera vez, me han venido por atrás, me han tirado, he rodado con ella y es que me lo he pasado pipa. Quienes han probado esta experiencia aseguran que les encantaría ver a sus estrellas del fútbol metidos en una burbuja. Podría haber un partido solamente entre Cristiano y Messi para disputarse Balón de Oro. Aquí se podría ver quién gana. También hay personas que aseguran... Esta es la terapia perfecta para quitar tensiones de pareja. El precio de la actividad es de 20 euros por persona para grupos de hasta 14 y si son más de 14 pues le hacemos un precio especial de 15 euros por persona que les incluye el alquiler del campo de fútbol, las burbujas, rodilleras, el seguro de responsabilidad civil de la actividad, que ante todo está todo bien asegurado en el caso de que alguien se torce al tobillo o cualquier incidente. El bubble football está de moda. ¿Y es que quién puede resistirse a jugar algo tan divertido? Reportó para América Vive, Liz Andino, desde Barcelona.